Los músicos de Bremen Había una vez unos músicos que vivían y trabajaban para sus años, pero lo que de verdad querían eran llegar a ser grandes músicos en la ciudad de Bremen. Estad atentos y veréis qué ocurrió. ¡Hip-hip-hip-hip! ¡Hurra, ya no me acuerdo nada! ¡Vamos, pura! ¡No te quito por caracas! ¡Hip-hip-hip-hip-hip! Me hago machado porque ya no toco nada. Digo porque ahora yo me iré a ver porque yo tengo que dormir la guitarra, que hay en mis buenos músicos. ¡Fuera de mi casa! ¡No corres nada! ¡Ya no me sirven para casar! ¡Guau, guau! ¿Qué te pasa, perrita? Me hago machado desde la casa porque ya no me sirven para casar. Pero tú sabes que estamos viviendo aquí, ¿vale? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Te quieres venir contigo a vivir? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Ya está muy viejo. Mañana vamos a hacer un asado conmigo. Los cuatro animales caminaron todo el día y toda la noche. Ya estaban muy cansados. Tenían hambre y sueño. Entonces... ¡Mirad! ¡Ahí hay un árbol! ¡Seguro que hay una casa! ¡Vamos comiendo! Cuando se asomaron por la ventana, vieron a cuatro ladrones que comían, bebían y se repartían los robados. ¡Sanarilla! ¡Qué bueno que me ha recibido hoy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rica está la comida! ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¡Venís, venís! Nuestros amigos se quedaron a vivir en la casa y allí practicaron mucho con sus instrumentos. ¡Hasta que un día! ¿Quién me ha echado cuando en la plaza? ¡Que vengo con el don Músico! ¡Soy un nuevo Músico de Fremi! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!